¿Qué tal familia? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Pues ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar lo de los últimos años, aunque es verdad que cada vez pasa más pronto. Y es que el Barcelona viene a Europa después de hacer buenos resultados en Liga contra equipos de dudoso nivel. Messi mete goles y asistencias contra equipos de dudoso nivel. La prensa se empieza a crecer. Los culés empiezan a crecer. Llueven los elogios. Se empieza a hablar incluso del buen trabajo del entrenador. Primer partido se viene a Europa y te pintan la cara. Y así año tras año tras año tras año desde hace mucho tiempo. La Juve, el Bayern, el propio PSG antes de que lo atracasen en el Camp Nou, el Liverpool. El Barcelona se está comiendo en los últimos años resultados abultados uno detrás de otro. Pero tiene la habilidad de que al año siguiente, en cuanto enlaza dos o tres buenos partidos contra, por poner ejemplos y sin ánimo de menospreciar a nadie, Eibar, Elche, Athletic de Bilbao, etc. Lo dicho, enlazan buenos partidos, buenos resultados y se le vuelve a comprar ese discurso de cuidado que Messi vuelve, cuidado que el Barcelona no está tan mal. Ojo que a lo mejor este año sí. Bueno, pues a lo mejor este año sí que vas a un partido de vuelta sin que te metan cinco o seis goles. Pero es que hoy el Barcelona, más allá del resultado, ha estado a merced del PSG. Ha vuelto a ser un partido infame de jugadores como Piqué, como Leo Messi, que ha dimitido en Europa desde hace varias temporadas, como el propio Jordi Alba, Griezmann. Un partido, ya te digo, infame. Es verdad que en los primeros 15-20 minutos sí que el Barcelona ha funcionado más o menos bien, ha querido tener el balón, ha sido atrevido, se ha plantado con cierta regularidad en el área de Keylor Navas, pero ha sido un espejismo. Se ha adelantado en el marcador por un penalti muy dudoso. Muy, muy, muy dudoso. De esos que solo le pitan a favor al Barcelona y se comprueba porque justo en este mismo partido, pero en la segunda parte, ha habido un pisotón de Griezmann a Mbappé que ha quedado en nada. Eso en el área contraria es penalti, lo hemos visto en la primera mitad. Pero bueno, se adelantó el Barcelona con el gol de Messi. Parecía que el PSG iba a venirse abajo mentalmente, esa baja de Neymar, la de Di María también, que había fallado alguna que otra ocasión clara y de repente se encontraba por debajo en el marcador, pero no fue así. Mbappé se inventó un golazo, rompió al Engliet y la mandó a guardar en una baldosa. Y ya en la segunda parte fue una auténtica exhibición del PSG. Liderado por un Mbappé que yo es que sigo defendiendo esta teoría de que es el jugador que sí o sí tiene que venir a Madrid. Yo entiendo y respeto a los que quieren a Haaland, entiendo y respeto a los que creen que a lo mejor el delantero del Borussia Dortmund sería una mejor opción, pero es que lo de Mbappé es una historia totalmente diferente. Hoy ha marcado tres en el Camp Nou, pero es que aparte de marcar tres ha sembrado el pánico en todas y cada una de las jugadas. Le daba igual tener espacio, no tener espacio, tener metros, no tener metros, tener que encarar, jugar de espaldas, jugar de cara, abrirse a banda, meterse en diagonal. Le daba igual todo. Ha destrozado al Barcelona. Ha tratado al Engliet y a Piqué como si fueran alevines. Y repito, todo esto muy por encima de que haya metido tres goles. Que da para hablar o da para hacer otro vídeo. Este tío, Mbappé, ha metido un hat-trick en el Camp Nou en un partido de octavos de final de la Champions. Es otra historia, es otro nivel en casa de Leo Messi. De Leo Messi, ese jugador al que le han regalado portadas y portadas y portadas, muchas merecidas, pero no en los últimos años, señores. En los últimos años, este hombre ha vivido en las portadas de un pasado glorioso que él mismo ha construido, pero que ya no existe. Messi, en la élite, ya no existe. Esto es así. Le da para ser superior a muchos equipos de liga, le da para decidir muchos encuentros en la competición doméstica, pero en Europa no existe. Contra el Liverpool no existe. Contra el Bayern no existe. Contra el PSG no existe. Y si encima le plantas un contexto en el que sus propios compañeros no acompañan demasiado y el rival es tan superior como el PSG hoy en la segunda mitad, no es que no exista, sino que yo entiendo que llegue esta noche y le diga a su familia, a sus allegados, a su entorno, nos vamos de aquí. Porque esto ya le queda grande, porque el Barça ya no tiene proyecto y porque él directamente ya no encuentra ni siquiera las fuerzas. Porque hacerlo bien contra el Eibar, contra el Betis, contra equipos así, pues hombre, a Messi le llega. Puede disfrutar cada dos, tres semanas en liga, tal, pero ya está. Ya no llega. Y hoy la comparación ha sido grosera. Hoy se ha encontrado con un avión. Hoy el PSG, haciendo más o menos un partido serio en defensa, ha secado a Messi, que solo ha aparecido la jugada del penalti y poco más, y se ha encontrado con que delante había un jugador que es un avión. Que a día de hoy no hay comparación. Me parece muy bien que se le haga una portada diciendo gran duelo entre Messi y Mbappé, duelo en la élite... No hay duelo. Mbappé arrasa a Messi. Pero es que cualquier jugador de primer nivel a día de hoy arrasa a cualquier futbolista de primer nivel del Barcelona. Y me refiero en Europa. Porque está bien competir en liga y sacar resultados en liga, que es por ejemplo lo que yo siempre he criticado al Real Madrid en estos últimos años, quitando la temporada pasada, y es que el Real Madrid no era capaz de ser regular en una liga con un nivel mediocre. Pero es que el Barcelona, que sí que lo hace, luego llega a Europa y se encuentra con la realidad. Así que volviendo a lo de antes. Más allá del resultado, una goleada, más allá de la exhibición de Mbappé, con un hat-trick incluido, hoy ha vuelto a quedar claro que la prensa te puede vender la moto que tú quieras, el relato que tú quieras, el escenario que tú quieras, pero el fútbol, al fin y al cabo, te pone en tu sitio. Tarda más, tarda menos. Hay veces que al Barça la han puesto en semifinales, otras que la han puesto en cuartos, y este año ya directamente la han puesto en su sitio en octavos de final. Cada vez más pronto. Primer partido serio en Europa, bueno, el primero ya fue contra la Juve y le pintaron la cara. Bueno, pues ahora directamente en eliminatoria, el PSG, incluso con un arbitraje bastante casero, le ha demostrado al Barcelona que ya no está para estos trotes. Que seguramente tampoco lo estén de Madrid, que seguramente hay otros grandes venidos a menos que en Europa ya no tengan ese sitio que tenían antes. Pero el Barcelona, a diferencia de otros, lleva tras sus espaldas una prensa amable, una empresa, una prensa, perdón, que convierte todo en una balsa de aceite. Y llegas en el viejo continente y te dicen que aquí no. ¿Y ahora qué? Nada. Salvo un milagro histórico en la vuelta. O arbitraje aitequinero o de Obrevo. El Barcelona se queda solo con la Liga. Una Liga en la que está muy lejos del Atlético de Madrid. No sé cuál va a ser la reacción de los culés, cuál va a ser la reacción del propio Kuban. Que en las últimas semanas, aparte de quejarse de acciones arbitrales ridículas, no le he visto que haga algo que digas, cuidado, que este equipo está mejorando. Pues porque a mí sacar buenos resultados en una liga tan limitada como la española no me parece que sea como para sacar pecho. De hecho, si les ha dado por sacar pecho, hoy se lo han hundido. Así que, como digo, ¿a partir de ahora qué? Pues ya lo veremos. Porque el Barcelona, una temporada más, se ha dado un tortazo con la realidad de la élite. Que no es otra que pisar suelo europeo y darte cuenta que ya no estás para estos trotes. Gracias por seguir acompañándome. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!